¡Hola! ¡Hola! ¡Qué compaste! Vamos a preparar tacos. Tenemos tomate, pimiento, lechuga, queso, olivo y carne de hamburguesa. Cáscara de tacos, salsa y crema agrio. Para beber, tenemos café, leche, salsa, jugo y agua. Por después de almuerzo, tenemos galleta, helado y pastel chocolate. ¡Excelente! ¡Empezamos! Uno. Colta el tomate, el lechuga y el pimiento. Dos. Rosa el queso y prepare. Para la salsa y el crema agrio. Sarah, how about you talk and we'll just like... Tres. Cocina el carne de hamburguesa. Cuatro. Vacia las bebidas. Pues combina todos los ingredientes. Finalmente, come los tacos. Tenemos mucho que comer para postre. Me encanta el postre. ¿Qué tenemos? Tenemos pastel. Y galletas. Galletas Oreo. Y helado. ¿Qué quieres? Helado, por favor. Sí, yo también. Helado es muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!